Aquí continuamos en El Espejo. Ahora les voy a hablar de las trochas. La ruptura de Nicolás Maduro con el gobierno colombiano y el cierre de las fronteras ha afectado a los más débiles, que son los niños, los enfermos, los ancianos, que ahora para pasar al lado colombiano tienen que recurrir a caminos muy peligrosos como las llamadas trochas. Y lo más terrible es que el gobierno de Nicolás Maduro se está aprovechando de la necesidad de estas personas para sacarles dinero. Vean esto. Se conocen como las trochas, caminos empedrados y maleza que atraviesa el río Táchira, la única opción que tienen hoy los venezolanos para cruzar a Colombia en busca de medicinas, alimentos y escuela. Desde que el pasado 23 de febrero, Nicolás Maduro decidió romper relaciones con Colombia tras impedir el acceso de ayuda humanitaria y cerrar las fronteras. Bueno, aquí estamos en Cúcuta, están viendo las imágenes que hoy tuvimos acá por el cierre de la frontera. Este diputado, que quiso ver de cerca lo que ocurría y ayudar a algunos discapacitados o personas mayores a pasar, denuncia desde allí como grupos irregulares apoyados por la Guardia Nacional Bolivariana cobran a los venezolanos para reingresar a su país. Se cobra entre 15, 20, 30 mil pesos para ingresar a los que vienen a trabajar, que vienen a buscar comida en Colombia, tienen que pagar para ingresar a nuestro país, pero es parte de los delitos. Hasta hace dos semanas, miles de venezolanos cruzaban diariamente pasos limítrofes como el puente Simón Bolívar, en busca de tratamientos médicos o alimentos de canasta básica que escasean en Venezuela. Los niños que cruzaban para ir a estudiar al lado colombiano protagonizaron esta semana protestas como esta ante la crueldad de impedirles el paso. Ahora son obligados a caminar horas para llegar a sus colegios a través de las trochas. Más de 4 mil niños que no dejan pasar Nicolás Maduro le viola el derecho a la educación, el derecho a la alimentación. Ellos vienen acá a Cúcuta, estudian y se alimentan, también a nuestros pacientes. Las trochas han servido en los últimos años para la inmigración ilegal de miles de venezolanos al no poder conseguir un pasaporte o un carné de migración. Han utilizado esta peligrosa vía para huir de Venezuela teniendo que pagar a inescrupulosos trocheros que se aprovechaban de la desesperación de los venezolanos por escapar. A ver, los trocheros, igual que los coyotes en el camino por Centroamérica hacia México y Estados Unidos, también han existido siempre en esta zona. Se atribuye a guerrilleros de la FARC, si no me equivoco, y del ELN. Pero que sean los propios... Estos son colectivos de los que ustedes estaban hablando. Que sea el propio gobierno venezolano quien esté fungiendo como trocheros ahora ahí en esa zona es realmente triste. Y bueno, algo que se suma a la dura y triste situación de Venezuela que ustedes estaban comentando. Todo lo demás. No sé... ¿Conoces este tema? Sí, es muy duro. Bueno, esto no es nuevo. El gobierno de Maduro ha venido jugando con el tema de cerrar la frontera desde la presidencia de Juan Manuel Santos. En algún momento Chávez también intentaba forzar la barrera, pero nunca habíamos visto una situación tan cruda como la que se está viviendo en este momento. Porque es que precisamente ese flujo de personas, que es un número... Es que es un número... Si usted ha visto cómo pasa la gente en la frontera de México con Estados Unidos, esto es todos los días. Porque a diferencia de Cuba, que tiene isla, nosotros tenemos la frontera con Brasil y Colombia. Entonces, muchas personas acceden al alimento y a la medicina que va y consigue en Cucuta y se va de regreso. Muchos viven, estudian, o sea, necesitan ese paso. Y por supuesto, conozco periodistas, o sea, colegas, que quedaron varados desde que el gobierno cerró estas vías, cuando se anunció el tema de la ayuda humanitaria. Y por supuesto ha sido mucho más cuesta arriba para que la gente pueda acceder. Eso que ustedes vieron hace instantes en imágenes fue lo que ocurrió este miércoles, enfrentamientos y hasta este jueves con la Guardia Nacional pidiéndoles porque muchos estudiantes necesitan ir a sus escuelas. O sea, tienen vida de lado y lado. Porque Colombia y Venezuela son países hermanos. Ahí era donde quería llegar. Claro, diariamente transitan por la frontera Venezuela-Colombia aproximadamente entre 50.000 a 100.000 venezolanos porque trabajan en Colombia y viven en Venezuela. Pero adicional a eso, de esos 100.000 que pudieran transitar, diariamente 5.000 se quedan del lado de Colombia y no regresan diariamente. Con la crisis que está sucediendo. Pero perdóname que te interrumpa. Además, imagínate la gente que es discapacitada. O sea, en estos días salió una imagen muy dramática de una señora que estaba en medio de un colchón. O sea, es gente que no puede porque no tiene acceso a los alimentos. Usted se imagina en este momento que usted sufre de epilepsia, que usted no puede tener acceso a ese medicamento y se quedó allí en la frontera. O sea, eso es aparte. Y que el medicamento está del otro lado. Y que está del otro. Y aparte del drama que ha llegado a los venezolanos, es otra circunstancia mucho más grave para el ciudadano venezolano. O sea, es una crisis humanitaria de por sí por las políticas económicas impuestas, pero además una crisis humanitaria impuesta con toda la intención por parte del gobierno para quienes ya están intentando buscar ayuda en otro lado. No, pero a ver, pero logran intimidar. Porque yo o entiendo mal o no entiendo qué ha pasado con el tema del embajador de Alemania. Y que de alguna manera el ministro de Exteriores de Alemania dice que no, que realmente no se han dejado a chantajer, pero han retirado al hombre. Vamos a ver lo que dice. Con respecto a la decisión del gobierno venezolano, o más bien del régimen de Maduro en Caracas, de expulsar al embajador Kriener como persona non grata, es para nosotros una decisión totalmente incomprensible e inaceptable. Es por eso que retiramos al señor Kriener a Alemania. Llegará el sábado y discutiremos la situación con él nuevamente. Esto no significará en modo alguno que reconsideremos nuestro apoyo a Juan Guaidó como presidente interino con la tarea de organizar elecciones libres, justas y democráticas. Este apoyo es irrevocable y seguirá haciéndolo. Esa parte la entiendo, pero también hay un doble mensaje, porque el gobierno norteamericano dijo, Maduro, como no lo reconocemos, expulsó a los diplomáticos norteamericanos, los diplomáticos se quedan. Este le dijeron... Sí, ven, mira, hay algo bien interesante, y es que la reacción del régimen de Nicolás Maduro de expulsar al embajador de Alemania es porque él acompañó a Juan Guaidó al momento de que llegó el día martes a Venezuela. Pero si fue el cuerpo diplomático prácticamente... Bueno, es que lo hizo porque a lo mejor le habrá gustado el de Alemania, porque pudo haber sido el de Rumanía, ¿sabes? A lo último... No, pero además Alemania ha tenido una posición muy crítica en las últimas reuniones de la ONU. Sí, pero... Es quizás un pase de factura, pero aquí hay que analizar el por qué nada más Alemania y por qué no lo hicieron con otros... Ah, en otros países, por eso. O sea, porque aquí vemos que el gobierno trata de presionar, pero a la vez recula... Es presionado. ...recula cuando se da cuenta que tiene que extender esas medidas a otros países. ¿Por qué no lo hiciste? Aquí la pregunta es, ¿cuándo el resto de la comunidad internacional, aparte de Estados Unidos, se va a sumar a las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro? O sea, casos como el de España, casos como otros países de la Unión Europea que no terminan definitivamente, más allá de quedarse en el reconocimiento de Guaidó, al igual que el Grupo de Lima, a diferencia de Paraguay y Perú, que digamos han tomado algunas medidas diplomáticas, la pregunta es, ¿cuándo Europa va a seguir tomando otras medidas más fuertes, como Estados Unidos, que se ha jugado todas las cartas? Bueno, no todas, porque también reculó al llegar ahí al Grupo de Lima y traer el mensaje de que no, la fuerza no iba a ser utilizada, ¿no? Eso a mí me parece un poco... no me gustó, pero bueno, ellos sabrán, ¿no? Lo que sí sé es que en tiempo récord las firmas necesarias para supuestamente expulsar de los Estados Unidos a la hija de Hugo Chávez se cumplieron, ¿no? María Gabriela. Y ahora hay un grupo, entre los como todo se mezcla Cuba, hay un grupo de cubanos, me han dado una lista de hijos de dirigentes castristas que viven en Miami, en Miami siquiera. Algunos los conozco, no voy a meterme en ese enredo ahora, ¿no? Algunos han trabajado en este y otros canales, o trabajan. Algunos son buena gente, fíjate. ¿Qué clase de enredo? ¿Cuál es el límite en este caso? No hay, no hay un límite, porque fíjate, definitivamente ayer el gobierno de los Estados Unidos suspendió 77 visas de personas que estaban vinculadas con el... por el gobierno de Nicolás Maduro. De esas 77 visas, ¿cuántas personas estaban directamente involucradas o cuántos eran familiares de los que estaban involucrados? Entonces, ¿cómo discriminamos entre él es el malo y el otro es el bueno? ¿Cómo discriminamos entre él cometió errores, pero los errores de él no los tiene por qué pagar un hijo? O sea, definitivamente no hay un límite, no hay una línea, esa línea es muy delgada para nosotros poder... No me digas un nombre, Raúl, pero ¿qué tú crees? A ver, como cubanos, ¿deberían empezar a expulsar hijos de dirigentes que están acá? O sea, cuando se empieza a hablar de esa cuerda, ¿a dónde llegamos? Yo no creo que esa es la norma general, pero tampoco creo que esto va a obtener algún resultado específico para Cuba. La batalla de la libertad de Cuba hay que lucharla en Cuba. Como la batalla de la libertad de Venezuela no se va a conseguir con expulsar de Estados Unidos a la hija de Chávez. La batalla de la libertad de Venezuela se tiene que realizar en Caracas, con o sin intervención, aclarando que hay una intervención, Cuba. Pero lo cierto es que esto es solamente una expresión que no va a llevar a un cambio tangible, no se va a percibir. Pero en el caso de Venezuela sí es importante, porque además es una figura, la figura de Hugo Chávez es la que formó todo esto. No solamente eso, ¿qué hacía ella en los Estados Unidos? Que también era la embajadora plenipotenciaria de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Desde el momento en que fue designada nunca asistió a ninguna de las asambleas a las que fue llamada. Ha ido como a tres sesiones nada más, ha ido de las que se han hecho y ha estado... Es ninguna, del año 2014, el año 2019... Es una botella, no sé si usted aún no es nada. Pero puede ser una ficha en una futura negociación, o sea, y además explicarle a la gente... Yo creo que la gente lo entiende, pero es bueno reiterarlo, y tú sabes más del tema, Anígar, que puede explicar, que no se le puede deportar. Ella tiene un cargo... Una inmunidad, una inmunidad diplomática. Diplomática. Bueno, pero si ya no se reconoce, de un gobierno que ya no se reconoce. El detalle está en que le pueden retirar. Pero no es la forma, no es... Quizás lo que puede operar con ella es limitarle... Es retirar el placer. ...su capacidad de movilidad, como hicieron con Samuel Moncada. Puede ser. Que tiene los espacios muy cortos a donde él se puede movilizar aquí en Estados Unidos. Creo que eso es lo más que puede tomar la administración. Raúl, el gobernador de la Florida coincide contigo y dice que él lo que quiere es que por donde sale Venezuela salga Cuba. Escuchemos. La tragedia de Venezuela es el resultado de un fallido experimento socialista. Un sistema que sostila la libertad humana y contrario a la naturaleza humana. También sabemos que la desesperación en Venezuela no sería posible sin la nefasta influencia del gobierno cubano. Aplaudo al presidente por permitir que la aplicación del título 3 de la ley para la libertad y la solidaridad... ...y apoyar los esfuerzos adicionales para responsabilizar al régimen de Castro. Me gustaría ver que el régimen de Castro corriera la misma suerte que el de Maduro... ...y que sea reemplazado por una Cuba libre y democrática. No sé. Hay una diferencia, ¿no? Y por otras razones, ¿no? El pueblo de Venezuela está en la calle. Sí. Pero estoy de acuerdo con el gobernador. Y me voy a atrever a asegurar algo mucho más. En fin, si hoy se quebranta el régimen de Cuba, ¿qué queda para Nicaragua y Venezuela? ¿Qué tiempo les puede quedar a Ortega y a Malú? O sea, ¿tú crees que debería invertirse la fórmula? Sí. Yo creo que estamos muy avanzados por el otro camino. No, porque son los que más están sufriendo. De navegar hacia el este en vez de hacia el oeste. Los cubanos llevábamos 60 años y nos hemos adaptado. Yo no conocía lo que era la libertad hasta que salí de Cuba. Bueno, yo también. Aunque parezco más viejo, nací cuando ya Fidel Castro estaba ahí. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!